todo esto esta agua cayó encima del televisor cayó encima del pie por todo esto está mojado mira 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 la cosa del internet se movió completita mira mira cómo escurre el agua todo eso se dañó y yo no estaba aquí en la casa yo voy llegando mira qué desastre el televisor dañado lleno de agua dios mío a veces mira toda la pared mojada la oficina de los apartamentos nos ofreció una noche y un día en un hotel mientras solucionaban parte del problema así que ya nos vamos al hotel bueno vamos a ver ahora en esta aventura bueno bueno espera ¿qué pasa? ahhh quise el muro de suerte no, tiene que ser poner la fresa para dentro a ver ah, así prende la luz ¿dónde está? ah uh wow extra bonito tiene que poner banca a fuego dec400 chimene wine al 2009 el café Weefea la tarea que te va a quedar a ver vamos a ver. Seguir conociendo la habitación tenemos los macrewebs ¿qué pasa? está roja ¿qué pasa? necesito más luz luz, ¿loz? luz, por favor Ah, pero, mira, esta no paga la misma que esta. Esta pende aquí en gran. No, es un sticker. Bueno, está bonito, ¿verdad? Hola, perdí. Sí. Y ahí está la otra. Ay, esta es en una estación de cargar. ¿Ah, sí? Ahí podemos cargar. Y ahí está la chimenea. Sí, pero el moquito se habrá metido cuando abrimos la puerta. Tienen un cuadrito. ¿Y la antena? ¿Es una monta de cargar? Es mi monstruo. Pero necesito luz porque no va a salir bien el video. Prendeme. Vas prendiendo y vas apagando. Oh, my gosh. Prendela. Voy prendiendo todas. A ver qué hay aquí. No, 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 no. No, 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 no. Vea, así sí me sale mejor el video. Hola. Aquí está el clóset. Tiene un espejo grande. Mira. No, no, perdón. No, no. Ahí estoy mirando. No. Y teníamos que traernos nuestras... Nuestras cosas, nuestras toallas. ¿Qué tienen? Oh, qué lente todo aquí. Chacón y todo esto. Está bonito. Me imagino que esto era un cabrón de medicina, pero... Quizás. No voy a ir. Tienen cosas muy delicadas. Quizás. Está chiquito, por favorita. Y el clóset. Aquí puedes hacer tu clóset. ¿Te gustan esto? Que son de madera. Está bonito. Tiene una plancha para prestar la ropa. Sí. Así. Un coléfono para la recepción. Otro lugar de cargar. Bueno. Vamos a bajar las cosas del carro, entonces. Está bien bonito todo esto. No. Si estamos aquí, déjalo prendido. Para mí me van a pagar. Bueno. Vamos. Aquí tengo las llaves. ¿Tienes la otra llave? No. No. Ahí está. Agarra. Y mirad, mirad, mirad. Ah. Ahí hay uno o dos. Acá, si ya te vas a ir a dormir, pon esto en la puerta. ¿A ver qué? Dice, I'm sleeping. No, pero acá digo esto. Sí. Esto es tú. Esto es tú. Para que alguien, 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 alguien. Bueno. Ya traímos todas las cosas adentro. Porque están los pajaritos los vellos. Pero, ya tuvimos todas las cosas. Excepto la cama y esto. Creo que es tiempo de probar la cama. Creo que es tiempo. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? A ver. ¿Qué tal está? Ah. Buenísimo. Vamos a dar dormir. Nada, dormir. Nada, dormir. Nada, nada. Nada. Ya sacamos todo lo que traíamos en la balsara con vida. Y un poquito de ropa para cuidarnos. Pues tampoco vamos a estar aquí muchos días solo hasta que nos solucionen algo del problema. Vamos a ver qué tanto tienen aquí. Algunas cosas tenemos. Como pan. La embrensia. Esas copitas de vino. El papel que ya Eva lo destapó. No venía así. Ya lo destapó. ¿Será que tiene más cosas aquí? Sí, mira. Cucharas y todo. Qué bonito. Un sartén y todo. Bueno, yo traje el mío. Traje una soñita. Y aquí. Para la vacina. Para lavar los platos. Y bueno. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya listo para irnos a dormir Ya amaneció hora de despertar ¡Suscríbete! 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 ¡Ay! ¿Dónde será la cosa? ¿Puedo ser como para acá? Ah, esta era la parte que están haciendo el barbecue. ¿Dónde va a ser aquí el barbecue? No, no sé. ¡Mira la ardilla! ¿La ves? Está gordita. Está gordita. ¡Mira! ¿Y si queda ahí? Está bien grande. ¿Los moquitos? ¡Mira! 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 ¿Está puso en algo? ¡Mira! 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 Ser aquí Aquí ahora abren los pies Yo creo que se lo ponen aquí y uno lo va agarrando Y no lo he puesto a poder ¿Y qué quiere? ¡Pum, pum, pum! ¡Ahí! Vamos a pasar con nuestro daily hatbox Nuestro evening session Adiós 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 No Gracias y es que hicieron ese dañino también que no lo están dando acá ni así bueno ahora vamos a poner esa pundita vamos a ver porque el pan ahora es acabado otra lavandería pero no creo que sirva con esta misma tarjeta ahí ya está abierto pero para lavar no así que ellos te dan una tarjeta no otra tarjeta ay puede ser enfocado mejor también te da golpe si si se enfocado ya 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 así conocemos y aquí que será oh lo de la internet no 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 es la cosita esta hay que aprovechar ahorita de 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 visitar porque ahorita cuando salga el sol fuerte no vamos a poder ni salir de la tierra del calor bueno vámonos que regreso a ver veamos que dentro de la bolsa del desayuno gratis no 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 Gracias por ver el video.